Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Hoy esta noche a las 8 de ahora, disfruta de la gran final de Hexatlón en horario especial. Nuestro Javier Sintrón está entre los finalistas. Acompaña al Boricua en su último y más feroz batalla. Quienes se coronaran como campeones y campeonas de la quinta temporada de Hexatlón. Vive la emoción esta noche. Ya me invito al finalizar Puerto Rico gana. Mira esto. Todo o nada. Un gran evento. Lo voy a dejar todo en las arenas. Será más feroz que nunca. Hexatlón, gran final en horario especial. Esta noche a las 8 por Telemundo. Tu canal siempre. Bueno, y ahora sí. Don Antonio, Doña Tiffany y Don Jan. Todos lo hicieron súper bien. De cariño, de cariño. Yo los pasaría a los tres a la final, pero uno solo es el que tiene que pasar. El ganador o ganadora. Pase al frente. Tiffany Otero. No me queda más Tiffany. Pasó Tiffany. Míralo ahí. Dinero. Dinero. Y esto que no era amor, lo que niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Bueno, y ahora sí. Vamos con el tiro ganador de 100 dólares, de 200, de 300, 400. Su nombre, mi amiga. Arlejka. Usted, ¿de dónde la quiere tirar? Desde el 1. De 100 dólares. Venga para acá. 100 dólares para la chica. Vamos a ver cómo le va. Viene. Vámonos. Y, y, y. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Su nombre, caballero. Edwin. Edwin, ¿de dónde usted la quiere tirar? De 200. Vámonos con Edwin. Ya se fueron 100. Vamos a ver, mi amigo Edwin. Vámonos. Y. ¡No! Gracias, mi amigo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene una llamada, una llamada. Vamos. Y aquí yo le tengo, va a representar, Moncho. Ven para acá, Moncho. Ven para acá. Moncho le va a representar. ¡Eje! Buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Cristian Soto. Cristian, ¿de dónde usted quiere que tire, Moncho? De 100, 200, 300, 400. De 300. De 300. Yo lo voy a narrar, yo lo voy a narrar. ¿Está bien? Ok. Sí. Mi amigo de 300, preparado. Moncho. El hombre está esperando allá los 300 pesos. Mi amigo, dígale algo, unas palabras bonitas a Moncho. A ver si se anima. Moncho, por favor, meta la meta, que me hace falta el dinero. Ok. Moncho. Bueno. Maestro, ¿todos listos? ¿Preparados? Voy a narrar, señora y señora, el tiro. ¿Preparado? Ok. ¿Preparado, Moncho? ¿Listo? Representando a la gente de Carolina. Representando a los hípicos. Moncho Núñez. Representando y... ¡Oh! 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 ¡No, no te aplaudo! ¡Que nadie ahora! ¡Que nadie ahora! ¡No, no te aplaudo! ¡Moncho! 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 representando a los hípicos, Moncho Núñez, representando y... ¡Nos vemos, Exatrón! ¡Nos vemos el miércoles!